¿Qué pasa con los tequeños? Tapa española, no se hace con hojaldres, una masa simple, el nombre se debe a una ciudad pegada a Caracas que se llama Los Teques, se rellenan con queso y se fritan, ideal para la cerveza o un roncito. Gracias por la info, el tipo se tomó el trabajo de explicarnos todo esto, me encantó, bueno gracias, gracias por la info, buenísimo, y habrá que probarlo, el otro día no lo pasamos con nada espirituoso, con un roncito por ejemplo, después le vamos a pedir a Germán que lo vuelva a hacer a los teques y vamos a ver si podemos procurarnos un roncito. Con nosotros la arquitecta Soña Ludi, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a lo nuestro, me dijiste que me ibas a enseñar gratis cómo estar un poco más fresca, en la fresca. Sí, tal cual. Es así, la ventilación cruzada es un recurso súper económico, fácil y accesible, digamos. Básicamente, en concreto, ventilación cruzada significa tener dos ventanas básicamente, o una ventana de ingreso de aire y una de salida, de modo que circule la ventilación por ahí y me lleve el aire caliente que por ahí se puede llegar a juntar en los ambientes. Y a su vez, otra estrategia es que usa el propio mecanismo del cuerpo, que en realidad como que el aire, viste, uno transpira y el aire te refresca. Exacto. Entonces está como usando el mecanismo del propio cuerpo para refrigerarse. Y bueno, básicamente, yo traje ahí primero, porque primero tenemos que conocer, esa es una rosa de los vientos, qué vientos hay, de dónde vienen, porque si no, no podemos jugar con la disposición de las aberturas. Claro. Entonces ahí lo que me está diciendo eso es que los vientos predominantes vienen del sur oeste hacia el, no, digamos, desde el sur hacia el noreste. Esa es la mayor cantidad de vientos en esta región, ¿no? Porque todo eso, todo depende de dónde estemos. Y obviamente también del este menos, pero, viste que el este, el viento del este es más constante, es como que normalmente siempre hay una pequeña brisa del este y el viento del sur sabemos que, viste, cuál es el que viene, el de la tormenta. Sí, sí, claro. Rápido, frío, bueno. Y eso también nos sirve, depende en qué ambiente estemos, por ahí, qué viento queremos que nos circule, digamos. Y ahí también les traje, eso es como para mostrar esa diferencia entre tener dos ventanas o tener una sola. Yo tengo una sola ventana, es como que el aire no va a entrar, porque es como en un espacio cerrado. Ahí les traje unos videos para que se vea bien esto, que son unas simulaciones que nos sirven eso, para ahí se está viendo. Ahí ves que el aire no está entrando, esas son las líneas esas de colores, demuestran el viento y la velocidad del viento. El azul es lo más lento y hacia lo rojo y los amarillos son más rápidos. Pero ves que ahí es como que el viento no quiere entrar, es un túnel de viento. En el próximo, vamos a ver que va a tener dos ventanas, a ver si se ve el próximo videito. Sí, porque tenemos, claro, ahí le puse dos ventanas alineadas, para que veamos también, porque no es solo poner dos ventanas, sino la disposición de las ventanas. Ahí tenemos dos ventanas alineadas y vemos que medio que se me vuelan las cosas ya, si la tengo dos ventanas grandes alineadas. Entonces por ahí el recurso, ese es el que quería mostrar también, es cruzar las ventanas, una en una esquina y la otra en otra esquina. De modo que el viento me arrastre todo el aire de la habitación. Fijate cómo se va como complejizando, pero es súper interesante. Fijate a ese cómo el viento me circula por toda la habitación. Ahora digo yo, supongamos, yo pienso en construcciones que ya están, casas que ya están. Cambiar una ventana de lugar nos puede llegar a ahorrar una buena... Sí, o agregar ventanas, que fue un poco lo que yo ahí quise mostrar, que son las otras imágenes. Por ahí yo, por ejemplo, en ese caso que estamos viendo, por ahí tenemos la posibilidad, porque tenemos pared al exterior, pero no estamos aprovechando. Esa ventana, por ejemplo, está medio mal ubicada porque en ese caso, por ejemplo, también se usó el recurso de una... Porque por ahí no tengo yo ventanas en todos los lados, pero puedo a través de las puertas que ya tengo en la casa. No es técnicamente ventilación cruzada, pero puedo aprovechar las puertas que tengo en la casa para que de una punta a la otra me pueda llegar a circular el viento también. Entonces, ahí agregando ventanas, como en ese caso agregamos una ventanita y desde el frente, que sería un frente teórico, porque esto es todo como... Todo teórico, un frente hasta el fondo, a través de la puerta puedo llegar a generar una ventilación que no es técnicamente cruzada, pero me sirve igual, digamos. Y ahí traje... Yo creo que mucha gente nunca pensó, digamos, en agregar ventanas, porque digo, ¿para qué? Bueno, acá tiene la razón, ¿para qué agregar una ventana? Sí. ¿En la cocina o...? Y puede ser algo chiquito, digamos, simplemente que el aire tenga una vía de salida, no tiene que ser un ventanón ni nada, puede ser una ventanita larguita o algo así. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo un otro, digamos, error común que por ahí es hacer la casa en el fondo. Si yo tengo un terreno largo y hago la casa en el fondo, estoy desaprovechando un poco la posibilidad de tener esta doble ventilación, porque viste que vimos que tanto en terrenos que son más orientados norte, sur, oeste, oeste, en general tenemos viento en más o menos los dos lados, que es lo que a nosotros nos interesa, no es que necesitemos un viento en específico. Entonces, ahí, por ejemplo, corrimos la misma casa al frente, digamos, buscándolo medio en el medio del terreno, y ya eso nos da la posibilidad de mejorar muchísimo la ventilación. ¿Sabés dónde ocurre mucho eso? En los quinchos, que se suelen hacer en el fondo de la nasa y nunca tienen la suficiente ventilación. Claro. Y hace un calor, se quiere comer un asado imposible. Sí, exacto. Y se le puede hacer algún tipo de, como vos decías, algo chiquito. Es algo chiquito, o jugar con las mismas alturas de los techos o algo, que también eso es otro recurso, que con las alturas de los techos puedo tener dos ventanas también. Entonces hago un techo más alto y ahí pongo una ventanita, y ya me ayuda. Y después también otro, ahí puse otro ejemplo, otro error común, que es por ahí también todo pegado al borde y también hasta el fondo del terreno, viste, que medio la casa chorizo, que es un poco así, es como todo pegado al borde, hasta el fondo, también es como que me complica, porque el aire no termina de entrar nunca, no tiene ninguna vía de salida, viste, y hay que pensarlo así, como el aire entra y tiene que salir por algún lado. Claro. Y ahí, bueno, dije, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ¿podemos agregar un patio interno para que el aire pueda llegar a moverse un poco más y tener como esa doble situación del aire que circula? Está bueno. Muy interesante, no, muy interesante. Está bueno. Y aparte que es, como te decía, un recurso económico que por ahí agregando una ventanita, si tenés la posibilidad. Claro, uno piensa en esto, si está haciendo la casa, pero digo, en casas ya existentes, y además por ahí poniendo una ventana puede llegar a cambiar notablemente la regulación de la temperatura del interior, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y también en ambientes como este que son muy húmedos, también la ventilación es un poco clave, por eso que yo te decía, porque arrastra un poco todo, viste. Es como uno de los recursos más interesantes y más útiles para climas así húmedos, húmedos como estos. Muchísimas gracias, no siempre. Bueno, gracias a ustedes. Voy a volver a la cocina. Querido amigo Germán, viste esto de los pequeños, pero claro, vos hiciste una receta tipo fusión de los pequeños. Exacto, exacto, lo que se hizo en su momento fue reversionar la receta original, justamente con la masa de hojadre como yo te aclaraba la semana pasada, y bueno, y se le dio un toque de lo que es lo nuestro. Muy bien, ¿y funciona esto? Dice que lo combinemos con ron. ¿Funcionará? Y sí, vamos a tener que probar, seguramente. Y bueno, será cuestión de probar, amigo. Escuchame una cosita, ¿en qué andas? ¿Con el puré? ¿Con la guarnición estás allá? Sí, el puré ya lo tengo prácticamente terminado. Tengo también unos, lo que tengo acá, porque se puede ver, son unos huevos poché, que están previamente envueltos en papel film. Esto lo voy a llevar a cocinar unos cuatro minutos, dependiendo también el tamaño del huevo, para que salga poché. Y bueno, y eso es parte también del plato. El puré, la hamburguesa, una decoración de unas cebollitas encurtidas, y un poco de champiñones salteados. Y bueno, ya prácticamente está terminado el plato. Muy bien, si usted sigue haciendo lo suyo. Vamos a continuar nosotros con las posibilidades que brinda la iluminación LED, con nuestros amigos de DER, lógicamente. Pero presten atención, brinda muchas posibilidades con estas cintas. Bueno, a ver, lo explica mejor allá, dale. Muy buenas tardes, Juan Pablo y a toda nuestra teleaudiencia. Bienvenidos a Nuestra Casa. Hoy vamos a comentarles algunas novedades con respecto a la iluminación LED. En particular, las tiras de LED. Nuestros clientes seguramente saben, o algunos quizás no, que el producto viene, en general, en un rollo, en una serie determinada de metros. Y estas son las tiras convencionales. Incluso las que vemos en muchos artefactos, ¿sí? Se componen de estas tiras. Ahora, la limitación que tiene la tira de LED convencional, la que vimos, la que estábamos viendo recién, es que no puede angularse, no puede doblarse y no puede acompañar todas las curvaturas que queremos. Entonces, hay un producto nuevo en el mercado, que llegó hace muy poquito, y obviamente lo tenemos aquí en nuestra casa, que nos permite emular lo que algunos seguramente se van a acordar, porque todavía hay alguno dando vuelta ahí sobre alguna avenida, esos letreros de neón. La luz de neón, ¿sí? Que era una luz de descarga dentro de un tubo de vidrio con una alta tensión. Hoy la podemos emular con una solución en tira de LED que nos permite una altísima flexibilidad. Podemos hacer contornos, formas, letras, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una diversidad de colores y la posibilidad de, como es en tensión directa 220 y es IP65, tenemos conectores que hacen que se vinculen muy fácilmente y en forma muy práctica y segura, pero obviamente, como siempre vamos a recomendar, la seguridad eléctrica vinculada a las protecciones que tienen que estar asociadas a estos productos. Pero bueno, hoy tenemos soluciones de altísima flexibilidad con muy buena penetración luminosa, porque es LED, pero ya salteándonos la limitante que teníamos antes con relación a las curvaturas y los dibujos que podemos hacer. Así que bueno, esto como novedad, ya saben a dónde encontrarnos de lunes a viernes de 8 a 19.30 y los sábados de 8 a 12.30 en la esquina mítica de General Paz y Quintana. ¡Los esperamos! ¡Gracias!